El IBEX ha cerrado con subidas la primera sesión del mes de noviembre, a pesar de que la jornada comenzó con caídas para las bolsas europeas. Los datos económicos que se han conocido a lo largo de la jornada han animado a los inversores y el IBEX ha cerrado la sesión con una subida del 0,55% hasta 10.463 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, destaca la renovada fortaleza que en las últimas sesiones está mostrando el índice alemán, el DAX. Este índice está recuperando el tono muscular y podría ayudar a que el conjunto de las bolsas europeas continúe escalando posiciones. Sin embargo, el IBEX 35 sigue mucho más rezagado, ya que tenemos a Banco Santander y BBVA tocados, según advierte este analista, y el único que de alguna manera está consiguiendo salvar los muebles es Telefónica, que el viernes presentará sus resultados. Esto es todo. Más información en Bolsa Manía.